Hola gente morriña, Lucía Galán reapareció en las redes luego de su operación con un emotivo video. Gracias por tantas pruebas de amor. A 45 días de la intervención en el páncreas, la cantante de Pimpinela compartió unas sentidas palabras con sus seguidores. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. En las últimas semanas la salud de Lucía Galán preocupó a sus fanáticos luego de haber anunciado que debía someterse a una intervención quirúrgica por lo que debió postergar sus compromisos profesionales. La cantante comenzó un proceso de rehabilitación que la mantuvo alejada de la vida pública hasta ahora. Este jueves, a 45 días de la intervención, la integrante del dúo Pimpinela publicó un video actualizando el estado de su posoperatorio desde su casa en Buenos Aires. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo aquí después de casi un mes y medio de la cirugía para contarles un poco cómo fue todo este tiempo. Se realentó todo un poco porque hubo una complicación después de la cirugía que es una complicación esperable y bueno, es algo que ya sabíamos, que los médicos nos habían explicado que podía ocurrir. Así que bueno, eso hizo que toda la recuperación fuera mucho más lenta y que tuviéramos, por ejemplo, que cancelar para el año que viene, posponer para el año que viene la gira por España, lo cual nos dolió en el alma. Yo aquí estoy cumpliendo lo que me dicen mis médicos que son maravillosos, acompañada por mi familia, por mis amigos, por mi hija a la distancia y por tantas pruebas de amor de tantas personas que desde tantos países me siguen escribiendo. Gracias a todos, gracias a los medios de comunicación por ser tan respetuosos al transmitir estas noticias y tan cuidadosos y yo seguiré, empezaré la rehabilitación respiratoria y física para estar 100% para octubre empezar la gira, para tener mi primera salida al hogar y poder celebrar con ellos, con los niños estos 28 años de aniversario. Así que muchísimas gracias a todos, les mando un beso grande de corazón y nos vemos si Dios quiere muy pronto. Gracias.